¡Aplausos! 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 En la memoria ya no se bien quién esta dentro de mi En algún lugar del mundo me prefié en lo mas profundo Cuando me veas ayudarme a salir Solo necesito tu amor Tu amor es tan fuerte Mi calma no ganó el dolor que siento en el fondo del corazón Somos brillas, somos todos Ya terminé, me dedicarás No tengo ganas, me dedicarás No me imagino otra vida para mí ¡Bienvenidos! ¡Buenos años queridos! ¡Buenos años queridos! No te ríes de mí, me estabas ahí, más cerca pero tan lejos No había lugar en mi corazón, la herida me estaba abierta El tiempo pasó y un día nosotros llegamos para el mismo lado De pronto estabas ahí, no me pude resistir Algún día te lo voy a decir, nena ya no sé ni sin ti Nunca es suficiente, siempre quiero verte, tu amor cambió todo para mí Algún día te lo voy a decir, paso el día de loco por ti Tú siempre la gente, tú es tan diferente, tu amor cambió todo para mí ¿Qué vas a hacer cuando arriba, eh? ¿Qué voy a hacer con esto que me está pasando? No, no te puedo evitar No, no te puedo evitar Acarícame Yo sé, entregamos y estamos ¿Reg Bunu encantar? ¡Oh, es que otra vez! Ya jodé Ya me perdí Si va apostando No lo pienso evitar Me bailan los planetas por ahí Vaya dando vueltas hasta el fin Vaya, vengan, vengan, vengan Me levanto y me preciando 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 Fundo bajo en la terraza A ver si solo quiero hacerme invisible Practicar taranches solo en cada habitación Y que nadie se cuenta Puede ser que ya no te espere más Que ya no te espere Puede ser que ya no te espere Puede ser que ya no te espere Que ya no te espere Una tarde de marzo Yo quería un abrazo Yo quería un abrazo Yo quería un abrazo Y en el superventado me encontré con mí Vimos unas vueltas Vimos unas vueltas Y me fui un poco mejor Pero ya no te espere Hoy en el superventas Puede ser que ya no te espere Puede ser que ya no te espere Puede ser que ya no te espere No olvides de chacar, de chacar, desde el mío Es fácil ir en mí, si no necesitas Siempre tirando la cámara allá Se suplocada como el mundo acabado Si suene, dime, ahí estás De chacar, de a mí no chacar Te estoy rezando No me dejes de querer Antes del amanecer No me dejes de querer Te canto desde muy, muy lejos Y ya no somos tan pendejos No soporto otro corazón No me dejes de querer Te canto desde muy, muy lejos Y ya no somos tan pendejos No soporto otro golpe al corazón Lo mejor Aunque vayas de la mano Con alguien mejor Aunque dudo de todo esto Que sea lo mejor Nadie en el contestador Es tan largo el día sin saber de vos Y una voz en mi cabeza Me aconseja lo peor Escondiendo lo que siento Soy el mejor Y acá estoy Otra vez Es que no te lo piensas Lo que es lo que te pides de mí No más mal Porque estás bien Ya sabes dónde encontrar Porque no te lo piensas Porque no te lo piensas Oh, 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 oh Un día me das Y no se altan pensamientos del mal Nadie viene preparado Para ser un sobreestar No me das Son problemas Acceso de un rato Ya no te escuchaste Y acá estoy Otra vez Escribíngote un mensaje No quiero que te olvides de mi ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Ya sabía dónde encontrarme No puedo dejarte en ti 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 ¡Ah! ¡Oh! Hay como un rayo de luz Una sensación de estar más brillante Es como un hito en el mar Otra melodía en la mañana Quiero otra oportunidad Algo que nos haga placer Y espero que esta vez no sea el mal Ya quiero decirte mi amor Solo estoy esperando el momento La ventana estaba abierta No me había dado cuenta Tante que estar amaneciendo Tante que estar amaneciendo Quiero otra oportunidad Algo que nos haga placer Y espero que esta vez no sea el mal Quiero otra oportunidad Algo que nos haga placer Y espero que esta vez no sea el mal La ventana estaba abierta Y no me había dado cuenta Lo que vos me harías Hasta ser me dañó Nunca hay heridas Todo el ser de amor Y ganas de perder el control Y quiero saber Si somos amantes No somos amigos Yo solo sé Es mi verdad Que no te lo pasen No te lo pasen lo mismo Y vamos y venimos No sabemos qué hacer Me invito por el vértigo del amor Y me encanta Y puede que choquemos contra la pared Ya que en el asiento Es una peli de terror Nadie nos salva Porque hay heridas dulces de amor Que ganas de perder el control Y quiero saber Verdad Si somos amantes O somos amigos Yo solo sé Mi verdad Quiero que te fases Que pase lo mismo Y solo quiero pedirte un favor Pasan los minutos Ya no sé bien qué hacer Pero siento que algo está por pasar Justo estaba por salir No pasa es que Una melodía me vino a buscar Mi amor Estaba perdido Y otra vez Y otra vez Puedo hacer yo No te asustes Si llevo muy tarde No te asustes Mi amor Tanto tiempo haciendo foco Esto me está volviendo loco Esto me está volviendo loco Esto me está volviendo loco No te asustes No te asustes No te asustes La vida es un ruedo No te asustes No lo sabemos No te asustes No te asustes No te asustes No te asustes Me preguntaba lo que había dado y lo que me había pegado Me respondieron que en la vida hay que aceptar De cualquier modo que te toques la mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser Tengo que haber estado dando pasos acostados Paralizado por el miedo de saber la verdad Imaginaba que había un día más pasado y ha quedado pisado Pero encontramos una nueva forma de hablar De cualquier modo que te toques la mal De cualquier modo que te toques la mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser Porque es el momento que todo empieza de vuelta Mi corazón está lenta y el tuyo también Mena Vamos a la playa Quiero conocerte Quiero despertar con vos Mena No estoy apurado Foso cero Foso celerano Más allá de la estación Nunca es tarde Nunca es tarde Para encontrar Para encontrar Y si me pierdo en el viento O ser un rojo en el desierto Tienes el código secreto para usarlo Y si me pierdo en el viento No me pierdo en el viento No me pierdo en el viento Ya no sé lo que quiero Ya no sé lo que quiero Ya no sé lo que quiero Y un libro en el espejo Me dicen mis amigos Quiero nuestro nuevo acielo Y si hace noche Las luces se apagan y vos pudiéramos quedarnos sola en la cama Nunca es tarde, nunca es tarde para encontrar Y si me pierdo en el intento No quiero darse 30 años, todas las noches no me quiero dormir Estoy soñando despierto, sin pestañas, escribiendo en la cocina Aprendí a guardar videos, secretos, porque pido lo que no Está importante, es verdad No vas a escuchar de mí A donde fueron mis amigos No me llaman para jugar Parece que no es mi noticia Lo que me dieron de tomar El cochecito va a dar bien A la vida Estaba esperando para bajar la luna Tanto capricornio que no tengo duda Tu mirada es fina como buena lupa Queda claro que como los hay mil donas Soy particularmente solidario Nos gritás con color diario Cuando quieras nos encontramos Y vamos juntos sin saber bien la dirección Tu cuerpo y el mío A la vez A la vez Tu cuerpo y el mío A la vez A la vez Y eso está tan bueno que algún día escribiré la canción Cambio nacionalidades, vivimos en Japón Solitario, hospital, con color diario Lo que quieras nos encontramos Y vamos juntos sin saber bien la dirección Tu cuerpo y el mío A la vez A la vez Tu cuerpo y el mío A la vez A la vez A la vez Tu cuerpo y el mío A la vez A la vez A la vez Tu cuerpo y el mío Una vuelta más A perdernos Por cualquier lugar Queda un largo viaje todavía Yo te quiero hasta el último Suspiraban lo mismo los dos Y hoy son parte de una lluvia del juego No te confundas No te confundas No sirve el amor Son espasmos después del avión Con el tiempo Por que No es Estudamos No es No es No es No es No es Tal vez colmaba la necesidad Pero hay vacíos que no puede ser nada Tal vez colmaba la necesidad Tal vez colmaba la necesidad Pero a mí me asusta lo que veo en el día Y me gusta pensar que nos vamos a encontrar En la esquina de un camino una vez No recuerdo bien lo que pasó Me despierto con un grito de ilusión Mientras yo me aburro en el avión Mientras yo me aburro en el avión Otra vez se acerque el día De un momento ¡Ale! Nunca me sentí así Voy por el cielo Flotando lento